Y vamos a casar a nuestro hijo y heredero con otra de las hijas de él. El problema es que no hace falta mucho prestigio. ¿What? La invasión de Aegon. Lord Aegon, un Targaryen, se ha presentado con 10.000 tropas para derrotar al usurpador. ¡Ojo! Ah, y podemos ponernos en su lugar. Podemos jugar como este personaje, pero no lo vamos a hacer. Aunque es un personaje muy interesante y es un evento bastante, bastante gracioso. Ojo que tiene un montón de alianzas, ¿eh? Bueno, pues tenemos que defender a la casa real. Estamos emparentadas con ella. Los rebeldes pagarán por esto. 80.000 contra 50.000. Bueno, no pinta del todo feo. Ah, y nos nombran jefe de espías. Mola. Pero no sé a dónde hay que ir, tío. Oh, oh, hemos sido derrotados en combate singular. Maldita sea. Y creo que hemos acabado heridos. Y prisioneros. ¡Buah! ¡Qué malas noticias! Por suerte la guerra va en un 31% a favor nuestra. Vamos a intentar escapar de prisión. ¡Y nos liberamos! Vale, vamos a Duskendale que son enemigos. Vale, pues ya no. Ya no son enemigos. ¡Qué rapidez! Vamos a casar a su segunda hija con nuestro hijo y heredero. ¡Ha perdido la guerra nuestro señor contra el Lord Aegon! No puede ser todo lo que estábamos... Todo, todo, todo lo que estábamos haciendo para nada. No me lo creo. Y el antiguo rey, el hijo de Robert Baración, entre rejas. ¡Qué mal nos ha salido este episodio! Lo teníamos, ¿eh? Lo teníamos. Teníamos ya las conexiones con la familia real. Era cuestión de que desaparecieran un par de herederos. Y nuestra familia, nuestros nietos serían los reyes de Poniente. Bueno, último plan y con esto nos vamos a despedir. Fijaos, toda nuestra familia, que son un montón de hijos, los he casado con gente influyente. Vamos a ver si podemos derrocar al rey. Bueno, hay una facción de independencia muy grande. Y estamos aquí varias. Los Lannister, los Tully, los Baratheon y yo. Hay una que me mola más todavía, que es destruir el reino. Y están los de Dorne y los Greyjoy. Pero no es tan poderosa. Puedo obligar a que presionemos demandas ya. Vamos a hacerlo. Vamos a arriesgarnos. O no, vamos a esperar el ultimatum. Tres meses para el ultimatum. ¡Un mes! No, pero ahora el poder de nuestro señor no es casi tan grande. O es más grande que el nuestro. Se ha ido alguien, se ha ido gente de esta facción, maldita sea. Deberíamos haber presionado antes. Vamos a presionar ahora. Ya está. Deberíamos haber presionado antes. Creo que la hemos liado parda. Creo que la hemos liado pardísima. Estamos en mucha desventaja numérica. Nada, las prisas son malas, consejeras. Siempre. Ha comprado la dealtad de mucha gente. Deberíamos habernos dado más prisa. Mi única opción va a ser intentar asesinar a el rey. Estoy comprando a su guardia personal. 44% de posibilidades de asesino. Vale, y estamos asediándole. Ahora sí, los Lannister han traído un montón de fuerza. Estamos 50.000. Él tenía 60.000, pero está disperso. Bien, 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 bien. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Le estamos capturando, ¿eh? Le estamos capturando. Vamos, vamos, vamos. Uh, va a haber una batalla. Ya, me llama la atención que nuestro general es el hijo de Stannis. Ojo a la batalla, que a priori está muy igualada. Vamos a ver. Parece... Está súper igualada, tío. Está súper igualada y estoy tapando lo que pasa. Pero yo creo que la podemos ganar. Creo que la podemos ganar. Es el hijo de Reli el que dirige ahora mismo el ejército. Venga, vamos, vamos. Creo que sí, creo que la vamos a ganar. Porque es que el desembarcar directamente tiene muchas penalizaciones. Sí, vamos a ganar, acelero. Sí, ganamos. Ahora solo queda terminar de capturar desembarco del rey. Más 59% de puntaje de guerra. No sé si ya no queremos asesinar a este, ¿no? Yo creo que ya no. Además, nos han pillado. Apenas tenemos posibilidades de asesinarlo. Vamos a cancelar. Le quería asesinar si la guerra iba mal. Como va bien, vamos a continuar. La guerra y se acabó. No sé a dónde está el tiendo Lannister, pero me da mala espina que me hayan abandonado. Vamos a seguirles. No creo que vuelvan a su casa, ¿no? Tiene pinta. Es que el traidor de los Baratheon creo que ha firmado la paz. No puede firmar la paz por su cuenta, ¿no? Pero a lo mejor ha muerto o algo. Nuestros únicos aliados son los Lannister y estamos en una desventaja grande. 30.000 soldados contra 62.000. No sería mal momento para firmar una paz blanca. Porque es imposible ganar esto con tan pocas tropas. Además, estamos súper endeudados. Firmamos la paz blanca. Vuelva la paz al reino. Vuelven a ser los siete reinos, sin excepción. Y no hay ninguna facción. Bueno, chicos. Con este episodio vamos a concluir. No hemos podido hacernos con el trono de hierro. Lo íbamos a conseguir con la antigua familia real. A base de alianzas matrimoniales. Lo íbamos a acabar heredando. Después de que esté el Aegon Targaryen. Que luego no es Targaryen. Es Haeg, Darien. Bueno, pues después de que este señor se hiciese rey. Hemos intentado conseguir la independencia. Tampoco lo hemos conseguido. Tampoco es el fin del mundo. Tampoco va tan mal nuestra situación. Seguimos siendo los señores de marca deriva. Seguimos teniendo bastantes condados. Nuestro hijo tiene aquí todavía más condados. Fijaos, ¿no? Encima nuestro hijo... Oh, no me había dado cuenta. Pero nuestro hijo heredaría una reclamación aquí al High Lordship. A este, ¿no? O sea, bastante buena. Estamos en una posición bien. Estamos en una posición interesante. Buen inicio. Da pena porque hemos rozado la gloria absoluta. Podríamos haber triunfado y haber sido eso. Pues prácticamente haber heredado el trono de hierro. Pero no todo sale a la primera. Y nada, vamos a dejar esta serie aquí. Eh... Porque, bueno, ya sale otro nuevo DLC. Y me parece, bueno, me parece interesante lo que hemos hecho. Podríamos haber conseguido más. Pero podríamos haber acabado en la ruina. Entonces lo dejamos... Le ponemos un 6,5, ¿no? A lo que hemos conseguido. Lo dejamos aquí. 6,5 o 7, ¿no? Y ya, bueno, ya ahí empezaremos una serie con el nuevo DLC. Que tengo muchas ganas. Pues nada, señores. Espero que os haya parecido interesante esta serie con el mod de Juego de Tronos. Lo revisitaremos en un futuro, por seguro. Y nada más. Me despido.